En la vereda El Palmar del Corregimiento El Centro fueron incautadas 20 especies de aves silvestres por parte del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio de la Policía Nacional. En la vereda El Palmar del Corregimiento El Centro se realizó la incautación de 17 especímenes de fauna silvestre, especialmente aves oriundas de la región. La policía hace el llamado para que la ciudadanía no use la fauna silvestre como un regalo para estas fechas y tampoco se comercialicen las mismas, ya que muchas de ellas pueden estar en peligro de extinción. Este es el mensaje para la comunidad de Barranca del Magdalena Medio, para que no se trafique con fauna silvestre en esta temporada, no se obsequien como regalo navideño un especímen de fauna silvestre, que puede ser una especie en peligro de extinción y que hacer, invitarlo a hacer la denuncia a la línea 123 de la Policía Nacional para hacer el control o la entrega de estos especímenes al Grupo de Protección Ambiental y Ecológica. Esta incautación se logró en el marco del Plan Nacional contra el Tráfico de Fauna Silvestre en época navideña, con el que se busca contrarrestar la comercialización y tenencia de estas especies.